El obispo Frank de Nulli Brown, de la Iglesia Metodista Argentina. Jesús, en el Evangelio, nos dice las siguientes palabras. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadas. Y es en este camino, es en esta búsqueda y es en este espíritu que queremos orar a Dios en esta mañana diciendo Te damos gracias, Señor, por los hombres y las mujeres que forjaron nuestra patria, por aquellos héroes anónimos que han trabajado y dieron su vida por la causa de la libertad. Te agradecemos por esta tierra que abrió sus puertas generosamente a diversas manifestaciones de fe para contribuir con sus valores a cimentar nuestra comunidad. Te damos gracias, Señor, por ser parte de un continente que está en búsqueda de una sociedad más justa, sensible a las necesidades de los más desamparados para forjar lazos de hermandad, superando dolorosas divisiones que han dañado nuestra región. Te pedimos por nuestro pueblo, por su anhelo de paz y de justicia, por sus logros y esgranzas, y no permitas que nuestras divisiones impidan el camino de la reconciliación. Ayúdanos a trabajar juntos para que la comunidad toda pueda crecer en libertad, justicia y paz. Te pedimos por los pueblos originarios que por tanto tiempo han sido olvidados y despojados de sus derechos, a fin de que su dignidad sea plenamente restaurada como parte de una comunidad más justa y solidaria, donde todos puedan gozar de una vida verdaderamente humana, con pleno acceso a la salud y a la educación, respetando su cultura. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más tolerantes y solidarios. Ayúdanos a derribar los prejuicios y miedos que nos separan a los seres humanos. Que nadie, por ningún motivo, se sienta excluido del profundo amor que tú tienes para cada ser humano. Te pedimos que nos enseñes a respetar los valiosos bienes de la tierra. Ayúdanos a restaurar la comunión entre la creación y el pueblo para que todos los productos del esfuerzo humano lleguen a ser disfrutados por la comunidad. Y hoy, ante este querido pueblo de San Carlos de Valdonche, con sus preocupaciones y expectativas, en este día festivo, 25 de mayo, a rogarte tu bendición sobre todo nuestro pueblo, queremos pedirte por los hombres y mujeres que no les vizlan, los ministros y aquellos que imparten justicia, a fin de que su tarea redunde el bienestar y desarrollo equitativo para el país. Y, sobre todo, Señor, pedimos tu bendición sobre la señora Presidenta, para que tu gracia la sostenga y le guíe a ejercer su responsabilidad con sabiduría y valor para el bien del pueblo todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos, de los debimos. Amén. El Sheik Mohamed Ruhayli, miembro de la Comunidad Islámica en la República Argentina. Gracias.